Envía este chiste mensaje a las 10 personas que más quieres del mundo con tu whatsapp. Si recibes más de 5 respuestas es que te quieren muchísimo. No recibes ninguna es porque eres un farfalla y nadie te quiere. Así que arrima el hombro y envía esto a 10 personas. En una cafetería de la chana llamada el quinto coño, va y entra mi compadre Paquito a tomarse un cubalebre porque había terminado de trabajar. La madero, un cubalebre. Dice, perdona señor, aquí todo se pide con rimas si quiere que le ponga algo. Dice, bueno, dame un cubalibre cañero para que venga un negro y se folla el camarero. El camarero lo mira con mala follada de arriba a abajo y le dice, ¿y por qué no pide un aguardiente para que venga el negro y se folla el cliente? Neño, ¿qué dices? Te voy a pegar un soplamoco, vas a espalmar con la oreja. Allí al lado había un chico de vena distraída. O sea, un malicón. Dice, por favor, por favor, pida un ron marqué para que el negro venga y no folla a los tres. Niño, quítate de aquí, huye pa' allá. De pronto entra un negro de esos de dos metros por la puerta de Arbán, más negro que un cerote. Dice, oiga hermano, póngame un ron colombiano para follarme el que tiene el móvil en la mano. Pásalo y no sea egoísta y deja que el negro se folla a todos los de tu lista. Venga, cógelo y pásalo por Obrosa, por todos los mundos mundiales y por España. Y si no recibe ninguna respuesta es porque eres un farfolla, la vi, nene. Aprieta los huevecillos y mándalo. Hazos más por culo si no te contestan. Hazos más por culo si no te contestan.